Pues buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Un diario de desarrollo que nos lleva hablando en el comercio, chicos, pero creo que hay algo muy chulo, y es imaginaros... Bueno, hablamos de esto otra vez cuando acaba el diario de desarrollo, pero es que creo que se introducen como conceptos o hablan de cosas que cuando juguemos al Victoria 3 en MP, o sea, imaginaros un poco lo que vamos a hablar hoy de estar haciéndolo con otros jugadores, en plan tiene pinta de que va a ser muy divertido, y bueno, vamos a hablar un poco de ello, que sobre todo eso son rutas comerciales y la posibilidad de introducir tarifas o embargos a nuestros rivales, entonces es lo que digo, que es como típica cosa que vamos a decir en MP, a ver, ¿quién es el cabrón que ha metido embargo al opio? O ¿qué hace este tío metiéndole tarifas a este producto que lo necesitó para sostener mi industria? Vamos a invadir a tal persona que tiene el monopolio de este bien comercial que vale un montón, ¿no? Y cosas así, tío, entonces, como que puede ser muy chulo, y creo que ningún juego de Paradox, salvo... Bueno, es que es telarista un poco, o sea, yo creo que ningún juego de Paradox ha representado un poco eso, y de hecho aquí al principio del diario de desarrollo nos dicen pues lo importante que era el comercio, ¿no? En esta época, que obviamente a día de hoy también lo es, o sea, nadie pone en duda eso, pero como que... Bueno, y obviamente también lo fue muy importante en otras épocas, se me ocurre yo que es incluso cuando Roma, ¿no? Bueno, Roma que por lo visto se volvió bastante dependiente, por dar un ejemplo de la extracción de trigo, de grano de Egipto, si no recuerdo mal. Y de hecho, a nivel de conocimiento también es importante, ¿no? Porque elementos como la existencia de otras culturas o la presencia de incluso la civilización romana en otras regiones como ciertas ciudades de la India, etc. De no ser por la aparición de, yo que sé, objetos que se debían comerciar con ellos, pues no se conocería, ¿no? Entonces como que obviamente ha sido muy importante el comercio siempre, pero como la primera vez que se empieza a hablar de comercio a escala privada, pero también nacional a gran escala, por así decirlo, sería esta época, ¿no? Sobre todo porque ya empieza a haber muchos actores potentes en el mapa. En fin, no me lío más, ¿no? Que me oí por las ramas y seguro que hay economistas, politólogos, historiadores en el chat que conocen mucho más de esto. En el chat, bueno, en los comentarios, que no lo dudo, ¿no? En fin, ¿qué es el comercio? nos dice debe ser obvio para mucha gente, pero para entender mejor los sistemas que vamos a necesitar, asegurarnos de que las fundaciones están claras, ¿no? En primer lugar, el comercio se entiende como el movimiento de bienes, también sería de servicios, supongo, ¿no? Pero bueno, de bienes, como entre mercados, como una transacción comercial, mientras que una de las partes está pagando por esto, ¿no? El comercio no solo se hace entre negocios y o naciones, pero también se hace a través de mercados nacionales y especialmente a través de sus centros comerciales. Vamos a hablar más de esto, aunque supongo que ya os imagináis un poco qué son los centros comerciales. Algo que yo pedía mucho en Victoria 3 es que, si imagináis, por ejemplo, cómo es el comercio en Europa Universalis 4, en Europa Universalis 4, por así decirlo, el flujo del comercio y los nuevos comerciales están fijos, están establecidos ya desde el principio de la partida, donde hay comercio, etcétera, no se generan de manera natural, de forma histórica, algún tipo de cosas de estas, ¿no? En Victoria 3 no han ido, para que os hagáis idea, no han ido a que se genere todo de manera natural. O sea, sí, no, ¿vale? Es como un término medio entre lo que conocemos en Europa Universalis 4 y lo que quizás sería ideal, ¿no? De que, pues, los centros de mercado se generasen, pues yo que sé, en regiones que tú estás forzando para que, etcétera, ¿no? Y que no estuvieran fijos desde el principio de la partida como sucede en Europa Universalis 4. En Victoria 3 salió a Winter Medio, que ahora hablaremos un poco más de ello, pero bueno, vamos por partes. Puede que esto no sea una distinción significativa, el mercado y la economía de una nación no son sinónimos de su gobierno nacional. El gobierno puede intentar influenciar la economía, pero no va a tener un control absoluto sobre ella, ¿vale? O sea, yo creo que tiene sentido, ¿no? Es imposible, por mucha autoridad o mucha presencia y mucho dominio que tenga un gobierno, ¿no? Es imposible que controle la economía absolutamente desde el punto en el que, pues, hay cierta globalización mundial o se empieza a depender del comercio de otros países o incluso tú influyes o te enriqueces gracias a estar exportando a otros países, ¿no? Bueno, por tanto, el comercio que entre en tu mercado es algo que puedes influenciar y animar, pero nunca controlar totalmente, ¿no? Bueno, el comercio toma lugar entre mercados nacionales sin necesidad de que influyan en ello los jugadores o la inteligencia artificial y se lleva a cabo en los centros comerciales de estos países respectivos, ¿vale? Vale, vamos a hablar de los centros comerciales y creo que esto es bastante interesante para los que queréis saber exactamente en qué consiste un centro comercial, por así decirlo, es el edificio en el que se realiza la actividad comercial, ¿vale? En el que van a ir las rutas comerciales, en el que van a llegar los bienes comerciales, del que van a ser los bienes comerciales, etc., ¿vale? Es algo así, pues eso, como los centros comerciales en Europa Unidas Salis 4, pero teniendo un peso real, ¿no? No siendo una cosa artificial, representativa, abstracta, etc., ¿no? Sino que ahí realmente se está llevando a cabo el comercio, ¿vale? No se construyen manualmente estos edificios, sino que van a aparecer de manera natural, por así decirlo, como resultado de actividades comerciales, de que existan rutas comerciales y son representativos de muchas áreas grises de la industria en la que se necesiten, pues, el movimiento y la recolección de recursos, ¿vale? Bueno, si tú creas una ruta de importación de bienes para tus industrias, por ejemplo, estás trayendo madera de Noruega, por dar un ejemplo, ¿no?, aparecerán centros, aparecerán varios centros comerciales dentro de tu nación, ¿vale? Gracias a que estás dando una actividad comercial. Estos, mientras que los centros urbanos, que por así decirlo son, si no os acordáis, los centros urbanos son edificios que aparecían en tu país también, pero representaban un poco el grado de avance de una ciudad, porque van en función del nivel de industrialización de una ciudad y representan un poco, pues, eso, la presencia del Estado, la obra de un edificio administrativo, pues, de gobernanza, etc., los centros comerciales van a tender a aparecer en las capitales y en los puertos de nuestra nación. Es decir, no puedes controlar absolutamente dónde aparecen, ¿vale?, pero al menos va a haber un razonamiento de por qué aparecen los centros comerciales o las capitales de mercado en nuestro país, ¿vale? O sea, no es como Europa Universalis 4, que en Sevilla, por cojones, en Sevilla va a haber un nodo comercial, sino que aquí, pues, por ejemplo, quizás sería más probable que haya un nodo comercial en Sevilla, pero podría aparecer en otros lugares si así lo quieres impulsar como jugador, ¿no? No puedes controlar exactamente dónde van a aparecer estos centros comerciales, pero puedes influenciar su desarrollo al crear puertos en estados para los que sea natural que haya puertos, ¿no? Es decir, donde haya buena infraestructura y donde haya población disponible para empezar a trabajar en estos lugares, ¿no? O sea, que hay un proceso, ¿no? Por ejemplo, va a ser complicado que aparezca un centro comercial en Huesca, probablemente por las condiciones de acceso al mercado que se vayan a dar en la provincia, es decir, es una... bueno, Huesca concretamente no, pero me entendéis, ¿no? El Pirineo. Va a ser complicado que aparezca un centro comercial en el Pirineo porque son montañas y hay poco acceso al mercado y hay mala infraestructura, pero, por ejemplo, en Sevilla, aunque no tiene por qué haber un centro comercial al principio, pues quizá en Sevilla sí que está en las... Oyo que es en Cádiz, ¿no? Por decirlo ya más claramente, o Málaga, en plan ciudades costeras, pues va a haber más, se entiende, acceso al mercado porque no son zonas especialmente complicadas de infraestructura, porque debe haber buen acceso al mercado porque hay población, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que hay en los Pirineos, ¿no? Por lo que sea. Pero bueno, o sea, lo que digo, que me parece chulo, ¿no? Que aparezcan de esta manera los núcleos o los edificios mercantiles. De hecho, aquí lo estamos viendo, ¿no? Un centro comercial en Anglia Oriental, ¿vale? Dice, hay un puerto y hay población, hay comercio, ¿vale? Y con suerte, dice, va a haber beneficios. Algo que me resulta curioso, obviamente, aparte de que nos dicen el dinero que genera y tal, nos habla del nivel de, como un ranking de centros comerciales en el mundo, ¿no? Nos dicen, rollo, este es el nivel, el centro comercial 45 del mundo y que está decayendo. Y como productividad, dice que es el edificio 252. En plan, yo este tipo de información, o sea, que no queda mal aquí porque hay espacio, pero este tipo de información que yo lo metería dentro de algún ledger que pudieras acceder desde la propia pestaña del centro comercial o algo así. En plan, quiero saber cómo de bien está este edificio dentro del panorama mundial, ¿no? Que aún así también, obviamente, es información a la que quizá no deberías tener acceso, pero bueno, esto pasa en muchos juegos de Paradox, que quizá tienes acceso e información a la que no deberías tener acceso. Pero, al menos en Europa Universalis y en Imperator, creo, y otros juegos, es como personalizable la cantidad de información a la que puedes acceder, rollo, si quieres desactivar el ledger, en plan, el ledger, para los que no sepáis, es como las tablas de información general de todos los países, que sueles poder verlo en los polis y es un poco meta, en plan, tienes acceso a información en la que no deberías tener realmente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, está chulo poder ver estas cosas, las reservas de dinero, el empleo que tienen 31.000 personas, ojo, no todo el mundo puede emplear a tanta gente, y bueno, las rutas comerciales que hay, ¿no? En plan, Suecia con Inglaterra, parece que está hasta el nivel 4, Rusia con Inglaterra, estas las habrían cancelado por lo que fuera, pero bueno, vemos que la economía sueca y la inglesa están muy interrelacionadas, ¿no? Tiene un montón de relación entre estos dos países, ¿no? Es bastante chulo. Bueno, por supuesto, los centros comerciales deben estar con staff, ¿no? Es decir, debe haber gente trabajando en ellos. Los bienes no van a parecer mágicamente en una nación sin que haya burócratas, trabajadores, administradores, y gente que se dedique a descargar y cargar las mercancías, contar cuántas hay, meterle impuestos y movernas, ¿no? Dice que en general los centros de mercado van a ser privados normalmente y van a tener capitalistas a cargo, en vez de que sean edificios del gobierno, ¿vale? Sin población que esté siendo empleada en los centros comerciales no vas a poder llevar a cabo el comercio de acuerdo a tus aspiraciones. Pero debería ser muy difícil controlar tus centros comerciales ya que históricamente han sido también centros de migración. O sea, entiendo que el hecho de tener centros comerciales va a beneficiar de alguna manera la migración o es en sí que se aparece un centro comercial es porque esa provincia o esa ciudad debe ser bastante atractiva también para la migración, ¿no? Porque suelen ser como sitios en los que se desarrollaría una ciudad bastante tradicionalmente, ¿no? Bueno, bastante, bastante bien, ¿no? Aquí estamos viendo otro centro comercial en Nueva York. Dice que todos los bienes que se están moviendo dentro y fuera de Nueva York es más sencillo para las poblaciones que se metan dentro, ¿no? O sea, por así decirlo, lo que escribe aquí es, dice como hay tantos barcos yendo a Nueva York pues es muy sencillo que haya población que se suba a esos barcos también pues para aprovechar e ir a Nueva York, ¿no? Y vemos que efectivamente aquí en Nueva York como hay un centro comercial pues hay más atracción de migración tiene todo el sentido, la verdad y bueno, vemos por supuesto que Nueva York es el primer centro del mundo y aparte el edificio más productivo del mundo, parece ser ¿vale? Bastante, bastante curioso, ¿no? Bueno, los centros comerciales recolectan beneficios por ambos lados de las rutas que gestionan esto va relacionado con cuántos bienes comerciales se mueven y cuántas rutas afectan a los precios de sus mercados respectivos estos beneficios se distribuyen entre los empleados y les meten impuestos de la misma manera que a cualquier industria y quien va a obtener el dinero de estos centros de mercado es básicamente pues igual que sucede con otras industrias de tu economía pues dependerá de quién es el propietario si es el Estado, son los capitalistas, si es una junta de trabajadores, etc. Si os acordáis de cuando hablamos de los edificios de la propiedad de los edificios pues puede variar, ¿no? Puede haber bastantes fórmulas entonces en función de eso pues veremos quién se lleva el dinero fresquito a sus bolsillos, ¿no? Bueno, si bien el comercio es algo que todas las naciones pueden tomar parte básicamente el cómo afecta el comercio a sus economías cómo de eficaz va a ser y cómo vamos a poder evitar que lo dañen va a depender de nuestras políticas comerciales que también van a dictar cómo podemos utilizar embargos y meter tarifas a los productos En fin, dice, sí, es cierto, he dicho tarifas para aumentar las ganas que tenga la fanbase del juego, ¿no? Bueno, vemos aquí que ha habido cambios esto antes cuando nos presentaron el sistema de leyes entonces el intervencionismo y el proteccionismo eran parte de lo mismo es decir, que el sistema económico y la política comercial eran parte de una misma ley que se introducía en el país esto lo han dividido o sea que ahora vamos a tener leyes que afecten al sistema económico y políticas comerciales, ¿vale? Como digo, esto cuando nos lo presentaron era un único concepto, ahora lo han subdividido en dos En fin, hemos reestructurado un poco las leyes económicas en Victoria 3 desde que escribimos el diario Desarrollo de las Leyes donde originalmente nuestro sistema económico afectaba tanto a nuestras situaciones domésticas e internacionales Esto se ha partido en sistemas económicos que cubren la economía doméstica y en políticas comerciales que cubren nuestras actividades internacionales Por tanto, nuestra política comercial va a afectar cómo interactuamos con una unión aduanera es decir, esos mercados comunes nuestra habilidad para meter embargos y tarifas y también la eficiencia general a nuestro comercio Y aquí estamos viendo efectivamente políticas mercantiles, ¿no? Bueno, se han dividido en cuatro categorías cada una en función de una ideología relativa a este periodo en el cual se desarrolla el juego y que interactúa con cada uno de los sistemas económicos que podemos colocar domésticamente, ¿no? Vemos que hay mercantilismo obviamente mercantilismo creo que es un poco la idea de dar gran valor al intercambio de mercancías y por tanto intentar pues que haya mucho, ¿no? Proteccionismo precisamente es lo contrario un poco lo contrario, quiero decir proteccionismo es intentar que el producto exterior sea muy caro y que sea también caro que te compren si no recuerdo mal para generar mucha economía para intentar desarrollar la economía de tu país es decir, que se consuma el producto interior tanto la compra como la venta el mercado libre son tarifas muy bajas de manera que pues haya tanto mucho intercambio de mercado puede venir gente de fuera a trabajar etcétera y finalmente aislacionismo yo creo que sea relativo a que no tienes ningún tipo de de forma de interactuar en el mercado internacional pues porque serás un país vasallo o estarás quizá enquistado en plan Suiza no lo sé habría que verlo, ¿no? bueno, el mercantilismo aquí lo que está otorgando es menos importación más exportación tenemos permiso para embargar todos los bienes comerciales se permiten las uniones aduaneras se permiten las rutas comerciales y tenemos más tarifas en las importaciones algo más de tarifas en las exportaciones y eso sería un poco todo, ¿no? ¿me entiendo? vale, aquí hay unos cambios un cambio interesante también respecto a lo que conocíamos en juegos previos y es que los embargos o sea, vamos a seguir pudiendo embargar productos, ¿vale? o naciones enteras pero los embargos no son absolutos ¿vale? que esto no es hasta qué punto R es 100% era 100% así, ¿vale? pero yo creo que tiene sentido la idea es que tú metes un embargo a un país y parece que no podía operar de ninguna manera pero yo creo que históricamente sí que ha sucedido que los embargos no eran absolutos ¿no? en plan, podéis pensar en la ley seca de Estados Unidos es como que había prohibición con el alcohol y tal pero eso no significaba que no hubiera consumo de alcohol que no se intentara comprar alcohol de manera ilegal, etc. es un poco yo creo que el ejemplo dice también que los embargos van a costar influencia ¿vale? recordad que tenemos una capacidad diplomática de mantener ciertas acciones diplomáticas en el tiempo si no tenemos suficiente influencia para mantener los embargos es decir, como que no hay diplomáticos suficientes operando o lo que sea pues los embargos van a ser menos eficaces y luego aparte de eso que un embargo por ejemplo un producto pues va a hacer que sea como digo más caro ese producto o va a disminuir su 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 flujo lo que sea ¿no? pero no va a eliminar totalmente como la existencia de ese producto o que interactuemos con un país en concreto o lo que sea ¿vale? aquí estamos viendo el proteccionismo el proteccionismo nos ayuda a introducir embargos como veis ¿vale? menos 50% de coste de los embargos ¿vale? o sea que va a ser más fácil meter más embargos o que sean más baratos pues gracias a esta ley proteccionista ¿no? proteccionista y esto tiene que ver un poco también pues que quieren que tus políticas comerciales tu política económica tu política comercial vaya un poco de la mano de tu sistema económico ¿vale? si tienes un sistema económico centrado en torno al proteccionismo pues vas a tener más fácil introducir políticas proteccionistas como es este caso ¿no? bueno aquí nos hablan un poco de eso de que los embargos no son absolutos ¿vale? si embargas algo lo haces ilegal y vas a limitar un poco su comercio y va a fluir menos ese producto pero no va a dejar de existir ¿vale? si hay una nación que tenga un gran interés en vender ese producto en tu nación y vaya a obtener muchos beneficios de él va a acabar haciéndose ¿vale? vamos a hablar finalmente de las tarifas ¿vale? que es cuando un gobierno extiende su influencia como intermediario en el comercio entre mercados nacionales ya sea para proteger sus intereses nacionales o al menos para o quizá para asegurarse de que se lleva parte de los beneficios ¿vale? tarifas para los que no lo sepáis es la idea de meter un impuesto que aumente el precio de cierto producto pues por lo que sea ¿no? para reducir el consumo para el estado empezar un poco a enriquecerse o a generar cierto dinero de ese intercambio y se llevan a cabo varias cosas ¿no? pues como que se incentiva el producto etcétera o se desincentiva también obviamente se podría subsidiar entiendo que no hablan de esto pero como aquí se ve que se están poniendo tarifas ¿no? estos serían tarifas altas supongo que si no hay tarifas pues es más fácil que ese producto se consuma cuanta más alta sea la tarifa pues más caro va a ser ¿no? entonces si tú por ejemplo en tu en tu población se ha creado una adicción al opio probablemente si le pongas unas tarifas altas pues te empiezas a llevar bastante pasta del intercambio de opio y aparte también lo empiezas a desincentivar un poco no es lo que sucede con el tabaco y diría con la gasolina pero con la gasolina no tengo yo o sea hoy en día creo que es más complejo eso ¿no? pero bueno creo que no hay mucho más que comentar dice ¿cómo afectarían los puertos comerciales a estos sistemas ya que existían durante el periodo? dice que los puertos comerciales básicamente son una forma de asegurarte que tienes acceso a un mercado nacional a pesar de embargos y tarifas ¿no? es decir que por ejemplo vemos aquí como Portugal tiene un puerto comercial en Macao ¿no? y bueno pues básicamente es el puerto comercial más rico del mundo está extrayendo todo el dinero y un montón de bienes comerciales de China entonces esto es obviamente muy beneficioso para Portugal y se está llenando mucha pasta y le está yendo genial pero es muy probable que por bueno pues que otros países digan ostras esta ciudad tan vulnerable de Portugal con tanto que genera tanto dinero pues vamos a intentar hacernos con ella ¿no? entonces probablemente se fijen en ella los países internacionales y bueno va a ser va a ser algo interesante sin duda ¿no? finalmente ¿cómo se van a relacionar las uniones aduaneras con esto? como ya sabemos las uniones aduaneras son un acuerdo entre una o más naciones en las cuales una nación esté de acuerdo con ser vasalla o sujeta de otro comercialmente hablando y por tanto esta nación vasalla no va a poder especificar cómo va quiere colocar su sistema económico y sus políticas ¿no? porque eso lo dictamina su señor todavía podrán establecer comercio dentro de su mercado nacional pero habrán perdido la habilidad de meter embargos en bienes específicos y políticas de tarifas por su mercado pero recibirán una parte de beneficios de de su contribución a estas tarifas ¿no? bueno y como muchas cosas en la idea 3 la conclusión es que depende en fin diario es desarrollo chulo como digo me gusta mucho lo del intervencionismo y el 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 establecido los sistemas económicos y la política comercial creo que es un poco más profundo el juego gracias a eso y me parece que puede llegar un poco más es un poco más detallado también sin duda alguna ¿vale? que lo que teníamos antes que era un poco muy general ¿no? o sea tú establecías como tu sistema económico y ya ponga por culo ya tenías todo establecido a lo que voy sobre todo lo importante de hoy que han sido los centros comerciales como digo a ver hay que ver todavía las rutas comerciales que para mí es algo que está todavía muy en el aire de cómo van a ser las rutas comerciales si va a haber un flujo establecido o va a generarse de manera natural pero como digo lo de los el cómo aparecen los centros comerciales que al final seguramente acaben apareciendo por así decirlo los que están en Europa Universalist 4 por así decirlo esa idea de que hay centros comerciales específicos desde el inicio del juego que da igual cómo se desarrolla la partida que van a ser esos centros comerciales fijos el comercio siempre fluye en una dirección etcétera esto probablemente lleve a que acaben apareciendo siempre los mismos centros comerciales yo creo que sin duda pero al menos existe la posibilidad de que no sea así y al menos hay un razonamiento detrás entonces me gusta me parece como una muy buena evolución de lo que tenemos por ejemplo en Europa Universalist 4 que es donde estoy haciendo principalmente la referencia y me gusta mucho como han hecho esto de los centros comerciales para mí si las rutas comerciales y las líneas de suministros y todo esto que es de lo que vamos a hablar en el siguiente día de desarrollo se hacen también de esta manera es decir que probablemente vayan a ser yo que sé que todas vayan a Nueva York o cosas así si hay un razonamiento detrás de ello y podemos afectarlo de alguna manera me parecerá que es un sistema comercial muy probablemente el mejor sistema comercial al menos sobre el papel tendríamos que jugar todavía y tal pero teóricamente me parece que este puede ser el mejor sistema comercial o el más no sé el más natural el más chulo también que ha podido hacer Paradox en un juego de estos histórico nunca porque a ver vamos a hablar de sistemas comerciales el de Imperator Rome estaba bien supongo o sea yo que sé tenías tus bienes comerciales que se originan en provincias daban bonus comerciales establecía rutas comerciales que daban también cosas como capacidad de población y eso era probablemente uno de los mejores sistemas comerciales en Europa en el Salis 4 es súper abstracto y está demasiado encasillado y establecido igual en todas las partidas y es muy chiseable entonces en Joy no se habla de Joy en Crusher Kings tampoco se habla del sistema comercial bien en Estelis tampoco yo que sé en Estelaris es que el comercio en Estelaris es como yo que sé generar bienes intercambiarlos o sea que al menos hay un mercado internacional y tal ahora que está bien pero que por cierto me preguntó si va a haber algo de ese estilo en Victoria 3 no lo sé no lo sé habrá mercado común en Victoria 3 en Victoria 3 lo había en cierta medida o sea te ibas a ir a un mercado general y podías ponerte a comprar y tal no se ha anunciado nada de momento de ese estilo pero a qué voy que me parece momento el más o sea obviamente es algo que hay que exigir de este juego y que menos podríamos decir que menos que el sistema comercial de Victoria 3 sea así pero tío no sé está guay o sea yo sobre todo comparado lo que tenemos en Europa Universalis 4 a una falta como digo de ver las rutas con temas de rutas comerciales y tal me parece muy chulo tío y me parece que es como la evolución tío sobre todo lo que teníamos en EU4 me parece como que es bastante top pero bueno como digo esto como todo habrá que esperar a jugarlo habrá que probarlo habrá que ver si no está roto etcétera 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 pero bueno como digo sobre el papel oye respecto a lo que tenemos pues va molando en fin chicos poco más que decir nos vemos nos vemos en otro vídeo chao chao chao